El Gobierno Nacional instala la sesión del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez Moscoso, presentará un diagnóstico y situación referente a este tema. Muy buenos días, señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Doctor Iván Zaquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. General Tania Valera, comandante general de la Policía de la República del Ecuador. Doctora Jimena Cuello, en representación de la Fiscalía General del Estado. Doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno. Bueno, distinguidas autoridades que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. Embajador de la Unión Europea, muchísimas gracias. Hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones que garanticen la vida de las niñas y de las mujeres. Muy buenos días con todas y con todos. En esta última semana de septiembre, niñas, niños y mujeres han sufrido violencia extrema. Una mujer ha sido asesinada cada día. Varios niños han vivido abuso sexual, hechos que lamentamos y rechazamos enérgicamente. Quiero iniciar mi intervención pidiéndoles 30 segundos para que tomemos lectura de uno de los casos que nosotros colocamos en las carpetas que les acompañan. Todos los casos ocurridos en el país evidencian la urgente necesidad de fortalecer la respuesta del Estado con una labor efectiva, diligente, desde las instituciones que hoy estamos aquí y que conformamos el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. El espacio que hoy nos convoca busca la respuesta del Estado frente a la violencia del Ecuador y que sea inmediata, eficiente, sensible, accionante, pues será la única forma de frenar esta segunda pandemia que tanto daño ha causado y que también tiene un costo para el país. Es necesario y prioritario pasar del papel a la acción. En el año 2008 se promulgó la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establecía que en seis meses tiene que estar en vigencia el Registro Único de Violencia, una herramienta que permite identificar alertas tempranas y posibles riesgos a mujeres que se encuentran en círculos de violencia, herramienta que lamentablemente lleva tres años de retraso y que constituye un proceso fundamental para la creación de la política pública. Según un estudio de la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, la violencia contra las mujeres le representa al país 4.600 millones de dólares. La diferencia que tenemos con el déficit de la deuda pública es de 0.35 puntos. Esto representa el 4.28% del Producto Interno Bruto y esto evidencia que el Estado eroga más recursos en atención que en prevención. Más allá de los números, lo importante y relevante son las vidas, los sueños y las metas de niñas, de niños y de adolescentes y de las mujeres, porque la deuda humana histórica es incalculable. Hoy en Ecuador, siete de cada diez mujeres no tienen un empleo adecuado, es decir, que ganan menos que un salario básico, en un país en donde la canasta básica sobrepasa los 700 dólares. Y una de las formas más eficientes para romper con los círculos de la violencia es mediante el empoderamiento económico de las mujeres. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer historia y sobre todo de hacer justicia. En este sentido, es necesario que como sistema nacional estemos articulados para dar respuesta eficaz y oportuna a las mujeres, sensibilizar a los funcionarios que trabajan en esta delicada tarea, especialmente para la garantía del principio de no revictimización. Además, es necesario y urgente que los servidores de las distintas carreras y funciones del Estado puedan dar una respuesta oportuna a esta problemática, y me refiero específicamente a los peritos, a los médicos, a las enfermeras, a los psicólogos, a los fiscales, a los jueces y operadores de justicia, defensores y a todos quienes están llamados a brindar el acompañamiento oportuno. El sistema somos todos. Si es que uno de nosotros falla, estamos fallando todos y está fallando el sistema. Es importante que como máximas autoridades integrantes del sistema nacional, tengamos conocimiento del contexto que viven las niñas y las mujeres en el Ecuador, y la necesidad de tener un sistema que funcione y sobre todo que prevenga estos casos. Decía que es una activación del sistema nacional, porque desde que se creó la ley de erradicación de violencia, es la primera vez que estamos las máximas autoridades, y es la primera vez que se tiene el liderazgo del presidente en este tema tan sensible y tan importante como la erradicación de la violencia. Desde el 24 de mayo asumimos este compromiso de garantizar una vida libre de violencia, y tengan la seguridad que uniremos todos los esfuerzos con todos los actores gubernamentales, con la sociedad civil y con organismos internacionales, para poder cumplir con nuestra meta que es el femicidio cero. La firma del Acuerdo del Registro Único de Violencia que vamos a realizar el día de hoy, es una respuesta para las mujeres y para la ciudadanía que exigen mejores y mayores resultados del Estado. Muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Derechos Humanos. Por su intervención. Ahora, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, presentará los avances en la implementación del Registro Único de Violencia. Muy buenos días. Con los mismos vocativos que acaba de mencionar la señora Secretaria de Derechos Humanos, deseo compartir con ustedes que el día de hoy, cuando lleguemos a nuestro hogar y cuando se acabe la jornada, siete menores de edad se habrán convertido en madres. Lo mismo sucedió ayer y lo mismo sucederá mañana. Y la historia que tenemos en esta carpeta es la historia de los niños de Naranjal, de las niñas de Puerto Quito y de cientos y cientos de niñas y niños y adolescentes y mujeres. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ecuador decía, cada día siete jóvenes adolescentes se convierten en madres, y esto es debido también y debido a violación. Por eso, señor presidente constitucional de la República del Ecuador y señoras y señores integrantes del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hoy es un día histórico. Precisamente ayer, el Ecuador conmemoró el Día Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Y precisamente ayer, ratificamos estas cifras lacerantes de que el mayor delito que se comete en el país es el delito de violación. El Consejo de la Judicatura es el único órgano de gobierno, es el único órgano de gobierno de la función judicial. Y nosotros estamos recibiendo y procesando estas cifras de manera permanente y por esa razón es que hemos determinado al inicio de la gestión en el año 2019 la trascendencia del cuarto eje de acción del Consejo de la Judicatura, plasmado en el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, y es precisamente el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Lo que ha manifestado Bernarda es así. Las distintas instituciones tenemos distintas competencias. Sin embargo, es indispensable asumir con responsabilidad y con profundo compromiso las competencias de cada institución. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura ha venido trabajando porque el registro único de violencia sea el día de hoy, gracias a la sensibilidad del señor presidente y de todas las instituciones y sus autoridades aquí presentes, una realidad. También tenemos que indicar principalmente dos aspectos sumamente importantes y ponerlos al servicio y al alcance de ustedes. El primero, las medidas de protección de víctimas de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes. Estas medidas de protección han permitido salvar 4.200 vidas, siendo implementadas apenas en el año 2020, en el mes de noviembre. Señor presidente, señora ministra del Interior, señora secretaria de Derechos Humanos, hemos ya hablado con ustedes sobre esta necesidad de continuar incorporando a las autoridades administrativas como receptoras de las medidas de protección. De esta manera, acercamos el Estado a la víctima. El segundo proyecto que queremos también poner a su disposición entera se llama Femicidios.es. Es una herramienta que apenas presentada desde agosto de 2020 ha permitido ya posicionar a la institución y al país. Queremos indicarles a ustedes que estos dos proyectos influyen decididamente en cuanto al compromiso que tenemos con el Registro Único de Violencia. Todos los datos que se recaben a través de estos proyectos ejecutados por el Consejo de la Judicatura fortalecerán el Registro Único de Violencia, que nos permite conocer el historial de violencia de una víctima para realizar el seguimiento oportuno. Toda la información que consta en la herramienta femicidios.es está puesta ya, desde ya, señora secretaria de Derechos Humanos, al servicio de alimentar el Registro Único de Violencia. Son datos desagregados respecto a la caracterización de la víctima, del victimario, el tipo de delito y demás. También, ya que he hablado del compromiso que debemos asumir y que debemos continuar asumiendo las instituciones por parte de la función judicial, esta herramienta femicidios.es nos permite saber exactamente en qué estado procesal se encuentra una causa por femicidio o por muertes violentas de mujeres. El acceso es fácil, es una herramienta en línea y está en la página web del Consejo. De esta manera, como he dicho, pues nosotros apoyamos a la construcción y continuación del Registro Único de Violencia y también en lo que compete a la función judicial. Lo hemos venido haciendo hasta consolidar este registro y seguiremos aportando para seguir alimentándolo. A finales de este año, con la Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, se inicia el desarrollo tecnológico para registrar todos los pasos y los procesos judiciales a fin de aportar al Registro Único de Violencia para que se pueda realizar el seguimiento sobre el cumplimiento, pero además sobre la reparación y la recuperación del proyecto de vida de cada víctima. ¿Qué nos corresponde ahora? Nos corresponde al interior de cada institución eliminar o solucionar los nudos críticos que se sigan presentando. Nos corresponde actuar mancomunadamente, nos corresponde continuar con el apoyo de la cooperación internacional importante como Naciones Unidas, como la Unión Europea. El señor embajador nos acompaña también, así como Elena, y también continuar con el apoyo del desarrollo de los sistemas informáticos de cada una de las instituciones para generar interoperabilidad. Esos son los retos y desafíos que tenemos a futuro a partir de este, que como he mencionado, es un día histórico. Para finalizar, nada más, deseo evocar a la Madre Teresa de Calcuta, quien nos dice, Dios no me ha llamado para tener éxito, sino para ser fieles. Seamos fieles con cada una de las víctimas que realmente necesitan del compromiso de cada uno de nosotros. Señor Presidente, señoras, señores. Agradecemos la intervención de la doctora Maldonado. A continuación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, presentará la línea de trabajo posterior a la implementación del Registro Único de Violencia. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia, señora Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, señorita Secretaria de Derechos Humanos, señor embajador de la Unión Europea, compañeros ministras y ministros que se encuentran en este momento, en este acto, representantes de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones sociales que se encuentran empeñadas en la lucha contra la violencia de la mujer, señores representantes de los medios de comunicación. Señor Presidente, a partir del día 24 de mayo pasado, usted ha enfrentado múltiples urgencias del Ecuador. La primera de ellas para salvar vidas. La urgencia de responder de manera inmediata para proteger la vida ante la pandemia del COVID-19. El derecho a la vida es el derecho fundamental de todo ser humano, de manera que no cabe duda al respecto. Esa urgencia fue atendida con gran eficiencia y calidad y se alcanzó la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos con las dos dosis en los primeros 100 días de gobierno. Superado ese inmenso reto, usted resolvió enfrentar la segunda urgencia, la desnutrición crónica infantil, que afecta más del 29% de nuestros niños y para ello puso en marcha el plan para luchar contra la desnutrición crónica infantil que se halla en ejecución en este momento. La tercera urgencia es la necesidad de generar empleo. Una ocupación remunerada para los 5,8 millones de ecuatorianos que sufren de su carencia y que requieren que la economía se reactive para acceder a un trabajo digno. Para ello, usted presentó a la Asamblea Nacional el viernes 24 de septiembre el proyecto de ley Creación de Oportunidades, cuyo principal objetivo es crear empleo para los que no lo tienen y lo requieren de manera urgente. La cuarta urgencia es la que usted enfrenta el día de hoy, la de proteger la vida, la salud, el trabajo, la libertad de más de la mitad de los ecuatorianos. Para ello, firmará usted hoy día el Acuerdo para construir el Registro Único de Violencia. La sociedad ecuatoriana, al igual que la latinoamericana en general, las sociedades mundiales se han articulado sobre la base de la discriminación en contra de las mujeres. Los estereotipos de género, la subjetivación de las mujeres, la consideración de sus cuerpos como objeto de dominación e incluso de poder, dieron lugar a la consolidación de una forma de exclusión y en menoscabo del ejercicio de sus derechos de manera estructural. Desde la década del 2000, iniciado el siglo XXI, la Academia, los órganos internacionales de protección de derechos humanos, así como los órganos jurisdiccionales, se propusieron la incorporación del término femicidio para evidenciar que las mujeres pierden la vida cotidianamente, no por el hecho de ser un ser humano, sino por su condición de mujer. Los estereotipos en contra de las mujeres, los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos, cobran las vidas de muchas cuando éstas se resisten a ese sometimiento o cuando no desempeñan a cabalidad el rol que les ha sido asignado a ellas por la sociedad. Asimismo, el femicidio permitió alertar sobre la invisibilización de la relación entre la muerte de las mujeres a causa de su género en manos de los hombres. La violencia instaurada en la sociedad ecuatoriana, que se expresa en los espacios intra y extra familiares, tienen un efecto demoledor en las niñas, adolescentes y madres ecuatorianas, más aún en los casos de femicidio. Los femicidios afectan de manera individual. La violación del derecho a la vida de las mujeres afecta su dignidad, evidencia que ellas aún no alcanzan el reconocimiento de personas y mucho menos de su autonomía. El femicidio afecta y trunca la consolidación del plan de vida de cada una de esas mujeres que son víctimas de este fenómeno. Existen también muchas víctimas indirectas. Los hijos, las hijas, los padres, las madres de las mujeres que han perdido la vida a causa del femicidio, quienes requieren de una protección integral y de la restitución de sus planes de vida en condiciones de dignidad. El femicidio afecta a la sociedad toda, en tanto impide que éstas alcancen condiciones de igualdad. Sigue imponiendo la construcción de sociedades patriarquiales que destruyen las redes sociales y la consolidación de espacios justos y equitativos para todos los ecuatorianos. Frente a este fenómeno, el Ecuador ha asumido el reto de respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Lo demuestran sus normas, las constitucionales, las del Código Orgánico Integral Penal, la ratificación de instrumentos internacionales como la de la CEDAW y la Convención de Belém-Dópará y su compromiso por alcanzar la Agenda 2030, haciendo un énfasis de carácter especial en el objetivo número cinco. En este sentido, señor presidente, el Estado está obligado a garantizar que sus ciudadanos se abstengan de incurrir en conductas violentas que afecten la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes, a establecer políticas que permitan garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes vivan libres de violencia, a prevenir a través de políticas públicas y acciones concretas que se impida la violación de los derechos humanos de las mujeres. La prevención, la erradicación de la violencia de género debe realizarse desde el compromiso de la debida diligencia. Esto es, el Estado ecuatoriano asume el compromiso de aplicar de manera efectiva el marco legal vigente y establecer políticas y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las amenazas a la vida de las mujeres. La erradicación de los estereotipos de género, la consolidación de espacios de educación que superen estas barreras son absolutamente necesarias para superar este fenómeno. Las cifras que hemos visto hoy señalan que el 60% de las mujeres ecuatorianas sufren a lo largo de su vida en algún momento de ella algún tipo de violencia. Niñas menores de 14 años, madres, víctimas de sus padres, padrastros, tíos, hermanos, primos, profesores o vecinos, mujeres asesinadas por sus maridos o por sus parejas. Señor presidente, usted que valora la libertad y la capacidad de elegir, libertad para estudiar lo que se quiere estudiar, libertad para trabajar donde se quiere trabajar y en la forma que se quiere trabajar, libertad para vivir en paz y armonía, libertad para vivir con seguridad en el hogar, en la escuela, en la calle, una vida digna en que las mujeres puedan definir su futuro sin el azote brutal de la pandemia de violencia arraigada en la cultura nacional como mala hierba que resiste el tiempo. este ministerio de gobierno aspira a que las mujeres puedan ser pintoras, empresarias, poetas, maestras, políticas, arquitectas, madres o no madres, diputadas, presidentas o simplemente ciudadanas, todo lo que sueñen siendo libres de violencia. Señor presidente, debemos construir el camino para que las mujeres ecuatorianas de toda edad, en toda su diversidad, vivan con certeza de que su opción de vida será respetada y no será objeto de violencia, que las niñas como Lulita, las adolescentes y las mujeres como María de Lourdes, todas las ecuatorianas duerman con la seguridad de que mañana será un día en que se levanten sin miedo a que un depredador quiera arrasar sus cuerpos y destruir sus vidas. Por eso, hoy, enfrentamos la cuarta urgencia que tiene el Ecuador, pasamos del inmovilismo a la acción y comenzamos a construir el Registro Único de Violencia, un registro sobre víctimas de violencia y victimarios en tiempo real, operable e interconectado, para tener alertas que nos permitan prevenir e impedir el femicidio, una tarea pendiente desde febrero de 2018 a la que hoy, finalmente, damos rumbo con el apoyo de la Cooperación Internacional Invalorable, como el que nos ofrece el embajador de la Unión Europea. La primera versión del RUB, señor presidente, estará operable en un año. Ese es el compromiso que firmaremos hoy, dotar de información y recursos humanos y económicos absolutamente indispensables a las instituciones para que este sistema funcione. No podemos fallar, porque nuestra demora puede significar vidas de mujeres perdidas para siempre. El país, el Estado, los gobiernos han tardado demasiado y nos corresponde escribir otra historia, materializar el mandato de las mujeres que desde hace algunos años nos combina a ninguna menos. menos. Ese es nuestro camino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Ahora, las autoridades de las instituciones priorizadas para la primera fase del Registro Único de Violencia procederán a la suscripción del acuerdo de la implementación del Registro Único de Violencia. María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura. Bernarda Ordoñez, Secretaria de Derechos Humanos. Alexandra Vela, Ministra de Gobierno. Jimena Garzón, Ministra de Salud Pública. Gracias. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social. Jairón Merchan, Secretario Nacional de Planificación. Para finalizar, las palabras del señor Guillermo Lazo Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Gracias. Gracias. Señor Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora Presidenta del Consejo de la Judicatura. Señor Defensor Público. Señoras y señores Ministros de Estado y funcionarios del Gobierno. señora Secretaria de Derechos Humanos. Señor Embajador de la Unión Europea. Estimados todos, queridos amigos de la prensa. Me ha tomado un poco más de 30 segundos leer el testimonio que nos pusieron en nuestras carpetas para esta reunión. estoy seguro que al igual que a mí este ha sido un testimonio conmovedor, un testimonio duro, fuerte y no se trata de una novela, se trata de una realidad y esto lo hace aún más duro y más fuerte. en el Ecuador tenemos muchas cosas para enorgullecernos, pero hay otras que nos avergüenzan como sociedad. Lo voy a decir con frontalidad como me gusta decir las cosas y como lo he hecho desde el primer día de esta gestión. no podemos permitir que continúe el alto índice de violencia en contra de las mujeres. Esa es una violación a los derechos humanos y no podemos permitir en nuestro gobierno que se sigan violando los derechos humanos de las mujeres. En nuestro país de cada 10 mujeres 6 sufren o han sufrido algún tipo de agresión y en promedio una muere cada 3 días víctima de la violencia. Como si fuera poco he conocido que la semana pasada se registró casi un femicidio diario además de otros actos de violencia extrema inclusive en contra de niños. En la pandemia el EQ911 ha llegado a recibir en un mes 10.000 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Eso es en promedio 334 diarias 4 llamadas por minuto. Es una cifra que refleja niveles espeluznantes de decadencia social. Repito no podemos permitir que esto siga pasando. Por eso he decidido activar de inmediato el sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres conformado por 22 instituciones que coordinarán múltiples acciones entre ellas prevenir atender sancionar erradicar la violencia y reparar los derechos vulnerados de las mujeres. Para el gobierno del encuentro este es un tema de prioridad uno y ya estamos dando pasos urgentes como poner en marcha el registro único de violencia contra las mujeres. Una deuda social que ningún gobierno del pasado se ha interesado en pagarla. Sin embargo este gobierno empezará a hacerlo con firme voluntad política. Nuestra Secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez está haciendo un enorme esfuerzo para fortalecer las políticas públicas en favor de la mujer. Mi felicitación y gratitud a las instituciones que se suman a esta urgencia nacional para implementar por primera vez en el Ecuador el registro único de violencia contra las mujeres. Será el mejor registro en Sudamérica sobre este tema. Su implementación será posible gracias a la colaboración de la Unión Europea. Muchas gracias embajador por estar aquí presente y del sistema de Naciones Unidas que financian la iniciativa Spotlight con un monto de 160 mil dólares. Queridos amigos, la violencia de todo tipo en contra de las mujeres no sólo tiene consecuencias sociales sino también económicas. Un estudio de la Organización y Promoción de la Economía Violeta reveló que el 48% de las mujeres del Ecuador perdió su trabajo con la pandemia y que el 18% renunció a su trabajo para cuidar a su familia o por miedo al contagio. Estos datos nos muestran el camino que debemos seguir como Estado para cuidar integralmente de todas las mujeres ecuatorianas. Por una parte nuestra labor busca erradicar la violencia y por otra desarrollar lo que hoy se denomina la economía violeta. Son dos ejes que van de la mano porque mientras existan más mujeres económicamente independientes habrá más mujeres libres de sus opresores y de sus agresores. Según algunos cálculos este tipo de violencia hace que el país pierda cada año 214 millones de dólares porque se limita a las mujeres a emprender y a progresar. Hago un llamado a todo el Ecuador para que iniciemos un verdadero cambio cultural que le otorgue a la mujer el lugar que se merece sin que importe su edad o estrato social porque la violencia ocurre a todo nivel. Lo que hoy está pasando es un círculo vicioso que debemos romper de manera contundente. es una obligación de la sociedad hacerlo. Todos debemos juntarnos para enfrentar este drama en el hogar, en el barrio, en los lugares de trabajo y sitios públicos, en los centros de estudios. Todos a proteger a las mujeres de sus agresores. pero nosotros desde la institucionalidad estatal debemos actuar con mayor fuerza y prolijidad para motivar que la sociedad reaccione. Tomaremos acciones concretas inmediatas para que así sea. Ese es mi compromiso como presidente del Ecuador. No podemos dejar pasar ni un acto de violencia más. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto y la Secretaria de Derechos Humanos sabe que cuenta con todo el respaldo político del gobierno para impulsar esta y otras tareas orientadas a la defensa de los derechos humanos en el Ecuador especialmente los derechos humanos de las mujeres de las niñas de las jóvenes. Un abrazo para todos ustedes. Señor presidente este acto ha concluido gracias a todos por acompañarnos y gracias a los medios de comunicación por asistir a esta jornada. Sólo corrijo un pequeño error de omisión señora general Tanya Varela comandante general de la policía a usted también estaba dedicado con todo respeto este mensaje muchas gracias a todos buenos días muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video